Trae tu carro a los talleres de Aleste, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con la tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu sitio y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a tan solo 99 soles. Cambia tu aceites y filtros en Aleste por solo 99 soles en tiempo preferencial. Además te regalamos la rotación de neumáticos y la desinfección de tu cabina. Llama al 617-3939. 617-3939, Talleres Aleste, nos presenta la política de las elecciones en el PBO por Willux. Política en PBO. Ikeko Fujimori hizo un pequeño video en donde informaba a la opinión pública de la suma a la causa de la democracia de Oscar Urbiola Ani. Alguien que nunca ha sido fujimorista ha estado más ligado, si quieren, al PPC, si cabe el término. Pero Oscar Urbiola ha sido presidente del Tribunal Constitucional, cuya labor fue impecablemente desarrollada. Nunca tenía una mácula sobre su trayectoria pública. Oscar Urbiola le va a tener que explicar a los señores del Jurado Nacional de Elecciones que los plazos son completos. Tres días, son tres días. No son tres días y once horas y dieciocho horas y diecinueve horas. ¿No es cierto? Son tres días. Y cada día tiene veinticuatro horas. ¿Por qué? Porque se los sugirió decir que hasta las nueve de la noche del tercer día solamente se pueden recibir impugnaciones. Y el día termina a las doce de la noche. Algo que parece tan pueril es piedra angular del futuro del conteo de votos. Habida cuenta que el lapicito tiene cualquier cantidad de irregularidades para algunos, cosas extrañas para otros y fraudes para alguien como el suscrito o por lo dicho por el señor Castiglione. Pero escuchemos a Keiko hablando del señor Oscar Urbiola. El Perú vive momentos de gran incertidumbre por las graves irregularidades que han existido en la segunda vuelta presidencial. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección, decidimos presentar una serie de nulidades haciendo uso de nuestro legítimo derecho de tener un proceso limpio y transparente. En los últimos días, una serie de marchas y contramarchas en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones nos han generado una profunda preocupación. Porque algunas de sus decisiones vulneran directamente nuestro derecho a la revisión de estas irregularidades. Es por este motivo que vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el Estado de Derecho. Y para poder hacerlo con seriedad y total objetividad frente al Perú y a toda la comunidad internacional, desde el día de hoy el doctor Oscar Urbiola Ani, ex presidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Agradezco la participación del doctor Urbiola, quien ha aceptado ejercer esta función ad honorem en defensa de la Constitución y la legalidad. No se trata de Keiko Fujimori o de Fuerza Popular. Se trata de la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Bueno, del lado del lapicito, el doctor Aníbal Torres dice que no se puede declarar nula la selección, no se puede alargar esto por semana. Error, señor. Todo acto jurídico tiene causales de nubidad. Y entonces, si Keiko estuviese haciendo trampa, ¿se quedan ustedes con la trampa? Si Keiko comienza a voltear la torta, cosa que está pasando, ¿qué van a decir? Que anulen las elecciones. O van a aceptar callito el señor Torres ir a su casa. Porque el señor Torres acaba de llegar. Es de los que se han zampado según Cerrón. Entonces, escuchemos a señor Torres y ojo, uno es esclavo de sus palabras y prisionero de sus silencios. No se puede declarar nula las elecciones porque no hay ninguna causal para el efecto. Que les digan ellos cuál es la causal para declarar la nulidad y cuál es la norma. Ya hay un ganador. No hay nada que decir. Eso es incuestionable. Si quieren cuestionarlo, lo único es los recursos de nulidad que han planteado. Pero como saben que eso lo han hecho mal y que están perdiendo en el 100% de esos recursos, entonces ahora quieren dilatar la proclamación de Pedro Castillo. Y lo que quieren es, en otro extremo, de declarar la nulidad de las elecciones. Ahora como han perdido, están reclamando golpe de Estado. ¿Dónde están los demócratas? ¿Qué te pasa Mario Vargas Llosa? ¿A quién respaldas? ¿Te das cuenta? ¿Eres o no eres demócrata? ¿Has abandonado todos tus valores para ponerte del lado de la... Eso es lo que buscan, eso es lo que busca Fuerza Popular. Ellos se han calificado de demócratas. Entonces que cumplan con su palabra. La democracia es precisamente respetar al ganador y no hacer lo que pretenden hacer ahora. ¿Cuánto tiempo tendría que pronunciarse el jurado nacional de la elección? Para pronunciarse tiene tres días, pero por la carga de la prueba se puede prolongar tres o seis días más, pero no se puede prolongar por varias semanas o por meses. A lo más tienen 352 y 160 Fuerza Popular presentados antes de las ocho de la noche del miedo. A lo más, los otros son extemporales. De las... A ver, para que quede claro. De las actas observadas, observadas, por ustedes, por los señores del lapicito, se han visto diez y faltan mil. ¿Qué sumaría para qué? Mil, mil actas. Mil actas. Eso lo han pedido ustedes, en su mayoría. Y de las actas que pide el fujimorismo a nulidad, son como ochocientas, se han visto cincuenta. Eso tiene que extenderse a la capacidad de lo que puede hacer el jurado. No es que hazlo porque en tres días. Es falso que en tres días lo tienen que hacer. Si lo tienen que ir haciendo de acuerdo a su propia capacidad. Tú argumentas, tú impugnas a que está tu peritaje y se van cayendo. ¿Cuál es la desesperación? Y el señor, si es abogado, si dice ser abogado, sabe que todo acto jurídico tiene causal de nulidad. Todito acto jurídico. Por dar un ejemplo, artículo 141 del Código de Actos Jurídicos, causal de nulidad es una intención ilícita. Un fin ilícito. Si se ve y se comprueba de que hay un sistema de fraguar actas que matan los votos fraudulento, eso no tiene un fin ilícito. Se anula. Entonces, eso no vale. Eso lo sabe el señor. Cualquier estudiante de Derecho en primer ciclo lo sabe. No lo va a saber el señor. Ahora bien, la señorita Betsy Chávez dice no se puede hablar de una nueva elección. Es un acto de inmadurez política. ¿Qué pasa si el propio jurado dice no estamos en condiciones de saber quién ganó? ¿Qué pasa si el propio jurado lo dice? ¿Qué pasa si hay una nulidad? Estos señores son abogados. Esta señorita va a terminar así, o señora, no lo sé, haciendo leyes. Pero eso es algo básico, elemental. Pónganse que le dijo que Keiko hubiera hecho la trampa. Miren, que da la vuelta haciendo trampa. ¿Qué van a decir? Ah, ya, no, está bien, ya ganó. ¿Van a decir eso o no? ¿O van a decir, no, ha habido trampa? Entonces, que termine el conteo. El conteo de todo lo que se tiene que contar. Que escuchemos a la señora Betsy Chávez. Bueno, primero, un llamado a la calma, ¿no? Estamos en una situación sumamente compleja para el país. Nosotros, desde la bancada de Perú Libre, cada uno de los 37 parlamentarios, hemos venido justamente a la ciudad de Lima muy preocupados porque consideramos que hasta esta etapa en que ya hemos tenido una polarización y lamentablemente esta se sigue agudizando. Hemos visto con suma preocupación las protestas. Yo creo que el país necesita una reconciliación urgente. Pero no solamente que quede en pliegos de reclamos, en pronunciamientos, en comunicados, sino que realmente los líderes políticos se sienten a conversar. Nosotros pensábamos que después del 6 de junio iba a perdurar este talante democrático. No es todavía la figura. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos. Quien habla empezó con un discurso que era buscar consensos democráticos. Y en ese afán hemos seguido caminando. A pesar que todavía no hemos juramentado en el Parlamento, la semana pasada estuvimos en el Congreso saliente, conversamos con muchos congresistas para que no se dé esta cuestión de confianza. Pero no para decirle, oye, tú vota de esta forma, sino para darles a conocer nuestra preocupación. Porque no solamente se trata de un hecho legal. Tienen que empezar a considerar la legitimidad. Porque si nosotros no avanzamos teniendo pulso ciudadano, entonces avanzamos a la nada. El presidente de la República llamó a amenazar al congresista Valdés de no tocar la cuestión de confianza. Que es un instrumento para cerrar el Congreso de manera arbitraria, porque cualquiera puede interpretar de la manera que quiera que te dieron o no te dieron la confianza. La señora dice, deben considerar legitimidad. ¿La legitimidad de quién? O sea, ellos dicen que es legítimo. Cuando es legal, dicen, no, es ilegal. Perdón, ¿el Congreso puede cambiar la Constitución? Sí. ¿La puede cambiar en dos legisladores de gilatura? Sí. ¿Se podría haber cambiado la cuestión de confianza? Sí. Eso es legal. No, pero es ilegítimo. Entonces, ¿el nuevo Congreso por qué no eligió a los nuevos tribunos constitucionales? Porque son ilegítimos. Con tal nunca, salvo que sea lo que a ellos se les dé la gana, y eso no es talante democrático, va a haber consenso. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Odio! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!